Muy buenas cracks y bienvenidos a mi canal Y aquí estamos en un nuevo capítulo de Deliver Us The Moon Estamos llegando a la superficie lunar, si os acordáis en el anterior capítulo explotamos la parte de arriba Y conseguimos bajar con el ascensor este Control de la MPT, así que ahora estamos en la base que hay en la luna Pearson 2035 Aquí estamos ¿Puedo moverme? Ahora, vale, ahora me han soltado ¿Hostia, ahora voy en tercera? Hostia, va cambiando esto, ¿eh? No es curioso, esto está curioso Ve al centro de control de MPT, recupera una unidad ASE para obtener acceso Al centro de control de MPT Una unidad ASE Que debe ser el Alex este, ¿no? La unidad ASE, ¿qué ASE? Pues, bueno, se va Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Energía muy bajo, abrir puertas Ah, vale, que aquí hay gravedad Muy bien Salto igual que en la Tierra, ¿eh? O sea, hay la misma gravedad que en la Tierra, ¿eh? Aquí O sea, en la Tierra hay la misma gravedad que en la Luna Porque si os acordáis Ya saltaba así En fin Va a ser lunar Copernicus 2059 Cinco años después del apagón Vale Vamos a ver qué leches ha pasado aquí Vale, ahí hay un de esto Vale Ah, muy bien Puedo pegar brincos Aquí nada Se requiere ASE Mira ASE Va a ser el robot este, ¿eh? El ASE Va a ser el robot este ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer algo? No A ver, el movimiento es bastante tosco, ¿eh? Hay que decirlo Ya lo sabemos Pero ¿cómo me agachaba? Había de alguna manera agacharse La luz, ¿cómo se ponía? Con la R Vale Vale, ahí tengo bastantes cosas ¿Veis? ¿Qué es esto? Quería saber, encontré este libro Y pensé que te gustaría Por favor, acéptalo como agradecimiento Por todas las emociones Que programaste en mi ASE Espero que este libro Te inspire a programar mucho más Bueno, nosotros ya sabéis Cómo vamos a llamar a nuestro ASE Para nosotros va a ser Matilde Obviamente Coño, ¿qué es esto? Tierra a la derecha, ¿eh? Indispensable Replace Alt Y Y Y ¿Este Y, qué quiere decir? Izquierda No sé, no puedo hacer nada con él No sé, si se puede hacer algo Yo no sé hacerlo Vamos a ver Todo esto Está muy bien Pero aquí No está lo que necesito Vamos a ver Hello Hello? It seems empty Where is everyone? I have no idea I've never seen the base like this Is Alex getting any hate signatures? No, nothing This can't be right I'll go downstairs See what I can find Sarah We'll figure this one out Bueno, aquí hay dos temas Primero, estamos haciendo los mismos pasos Que hicieron ellos Ojo Ojo, porque Esa cámara me está siguiendo Vale, hay tres cosas aquí Alguien me está siguiendo Eso de primero Segundo Isaac Johansson, jefatura No tenemos manera de volver O sea, ha estallado todo lo de arriba O sea, ya está Y tercero Eso O sea, segundo y tercero No podemos volver O sea, hay tres cosas Isaac se quedó desolado Al enterarse de la muerte de su mujer En una tormenta de polvo En la tierra en el 49 Reacio Reacio a dejar a sus hijas expuestas En las condiciones En constante deterioro de la tierra Hizo que se unieran a él en la luna Claire se negó debido a su preocupación Por la salud de Cathy Y cuidó de su hermana Hasta que Isaac Usó su influencia Para conseguir la custodia legal De Cathy Y Cathy Fue llevada a la luna Poco después Muy bien Y aquí jugaba Cathy Claire Haciendo su Sus historias Priscila Cinco lecciones para ser Un padre perfecto No le fue muy bien No, me parece Vamos a ver William MacArthur William MacArthur William MacArthur Diploma de William MacArthur Se certifica al jefe de operaciones William MacArthur Se ha retirado honorablemente De los servicios secretos mundiales Por sus años de excelencia Diligencia y servicio distinguido Firmado Previa actualización Los evacuados de Tombaugh Ya han llegado MacArthur Lo que pasó en Tombaugh No puede repetirse No quiero tener nada que ver con eso Vale Bien, entonces podemos empezar pronto Les toca tomar una decisión Recuerda Que ningún avance ocurre Sin un sacrificio de Isaac La supervivencia tiene un coste Lo que pasó en Tombaugh Pronto será un vago recuerdo Es hora de dejar Todo esto atrás Podríamos echarnos una siesta No podemos Vale Y llegamos a Rosa La verde La verde Rosa la verde Aunque no es roja ni azul Es verde Vale Un chiste muy fácil Y muy malo Vale Como preparación para su misión inminente Para colonizar la luna La WSA Ha completado las filas Del consejo lunar Establecido Para coordinar esfuerzos De la WSA En la luna En el que quedaban Dos sitios libres Hasta que los científicos De élite La autora Rosa La verde Rosa la verde Es que El nombre es Rosa la verde Y el director Isaac Johansson Recibieron la posición William MacArthur Que lleva toda la vida Supervisando complejas Misiones de seguridad Internacional Por todo el mundo Y recientemente Fue nombrado Comandante de misión Para la misión lunar Elegido personalmente A la verde Y Johansson Como jefe Del consejo lunar MacArthur Liderará la colonia Junto a la verde Johansson El juego de palabras Es bastante amplio Con este apellido Para muchos El nombramiento De la doctora La verde Ha sido una sorpresa La respetada científica Ha encabezado Numerosos equipos De investigación innovadora Y es una de las mayores Expertas En los campos De desarrollo De energía de fusión Y Helium 3 El recurso de la WSA Plantea recolectar A gran escala En la luna Para usar como Que plantea Vale Para usar como combustible De la MPT En el límite Entre arquitectura Y diseño técnico El doctor Johansson Es conocido por Los epónimos Asentamientos Johansson Estos asentamientos Diseñados para resistir Las duras condiciones Del desierto ecuatorial Han dado a Johansson Una percepción única De la construcción De terrenos hostiles Se cree que la unión De sus conocimientos Y experiencias Era vital Para la colonización De la luna Y el establecimiento De la MPT La gran red Que generará Y transmitirá energía Desde la luna Hasta la tierra Parte trasera Que esperanzas Teníamos Objetivo Muy bien El diagrama Supercientífico Bueno si hay una Fórmula ahí abajo Vale Muy bien La cosa está muy mala Perfecto Llegamos aquí Mira vamos a hacer Un discurso a la peña Speech Discurso Encrucijada Tomba Tomba Tierra Los mejores La nueva era Outward Perfecto Tampoco calo mucho No puedo saltar Hacia abajo No Pero me puedo subir En el atrio Vale Agua Tengo sed Estupendo Vale Eh 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 William MacArthur Supervisión De seguridad de transporte Está cerrada Vale Tenemos que abrirla De alguna manera Eh 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 Ah vale Que se ha cerrado bien Ya está otra vez La camarita esta Está todo cerrado Aquí ¿No? Hilton Isaac Johansson Y esta está abierta Ojo ¿Qué es esto? Rosa la verde La verde La verde está abierta Y con Textos azules División principal De investigación lunar Esto que ¿Qué hay hologramas? A ver La verde O sea Esta de azul Es la verde Interactual ¿Qué de la mierda Es esa palabra? Nuestro próximo capítulo Rosa Es hora Los avos Están preparados Están preparados ¿Qué es el acuerdo? Ojo Esto ha sido un poco Como era el juego Ese Tajoma ¿No? Que vemos Lo que Fragmentos De lo que pasó Tras un discurso El miembro El miembro del consejo lunar William MacArthur Va a recoger A su colega La doctora Rosa la verde Que es un holograma azul Y luego naranja Para emprender un viaje misterioso Indignada Se niega a unirse a él Y afirma Que la MPT Y la tierra Pueden salvarse MacArthur Un no acepta Un no por respuesta Y la obliga A ir con él Grabado el 23 de septiembre Del 54 4 minutos Después del apagón Anda que esperó el tío Interactuar Vamos a tener que llevarnos esto Y arreglarlo ¿No? Al menos es realista No se lo mete en un bolsillo ¿Vale? Ya es un Ya es un qué Se ha detectado Un funcionamiento incorrecto Del hardware Se requiere mantenimiento Vale Ahora me lo tengo que llevar A un sitio de mantenimiento Muy bien Vamos a arreglarte Así Igual este no es Alex Es otro Es otro Ase Estaría muy guapo Poder ponerle el nombre Como le podamos poner el nombre Me voy a poner muy contento Lo dudo Pero Vale Esa Debe estar cerrada Porque necesito el Ase Uy Tío Pega unos saltitos Al juego Raro 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 Vale Tiene pinta que es abajo Bien Puedo correr Bueno El tema de la gravedad No lo tiene muy bien estudiado ¿No? Esto O sea Puedo correr aquí Como si estuviera en la tierra De gravedad Con esto encima No puedo ver nada Ni hacer nada O es que aquí no hay nada Ahí está Eso lo quería yo Ojo Que me he hecho daño Vale Vale No te pases ¿No? Vale ¿Dónde tengo que ponerlo? Aquí Vale Ya está Está clarísimo Interactuar Vamos a arreglarlo Leer Uno de los tres componentes necesarios Para reemplazar el puerto de acceso A la red de la unidad Ase Vale Interactuar Vale ¿Y ahora qué? Interactuar Hemos abierto esto Tendría que poner estos componentes en algún sitio ¿No? Para que los recoja O yo que sé Interactuar Reparación de hacer en curso A ver Reiniciar No tengo los objetos O sea Reiniciar Bueno Vamos allá Vamos a ver ¿Qué pasa? Aquí nada F Leer Parte 2 Será como reproducir tus memorias guardadas Vuelve a la ubicación de la grabación Activa cualquier unidad Ase Autorizada Observa como tu memoria vuelve a la vida Es rollo Tahoma Rollo Tahoma Vale Aquí esto no se podrá abrir Vale Mira aquí hay otro componente No sé Recoger Ya van dos Vale Voy a ver dónde hay un tercer componente Aquí hay trajes Aquí Se requiere Ases Inspeccionar Emisor, receptor, silla y ascensor Acceso al centro Nada Aquí Esto es para meter al ase Es para meter al ase Que me abra alguna cosa Está clarinete Recoger Lo leo porque Mira Vale Objetivo Ya lo sé Insta las piezas Está claro Está claro Perfecto Vamos a instalarlas No podía instalarlas una a una Cuando tengo las tres es cuando sabe instalarlas Vale Las pone ahí Y qué Interactuar Ahora tengo que saber cómo va esto Pues mira Esto tiene pinta A ver A agarrar Girar a la izquierda Ojo Amigo Vale, vale, vale Girar a la izquierda Derecha Movimiento Vale Colocar Tiene pinta de ser así Exacto Vale La siguiente Vamos a ver esta Colocar No Adentro No Y la última Seguro que hay un plano ahí Que no Yo supongo que esta será así Para abajo Y Así, ¿no? Perfecto Muy bien Diagnóstico Propulsor Defectuoso La madre Que los parió Ahora tengo que ir a pillar más cositas Del propulsor No sé Esto qué Inspeccionar Sigue siendo mi centro La joven Claire Johansson Se lleva el trofeo De la competición De la VSA Vale No me lo voy a leer Qué bonito Esta debe ser la La Cassie, ¿no? Para papá Para papá De casi Más Teddy Muy bien Ojo Ah, vale Esto es solo porque Mola abrir y cerrar Esto, ¿no? Voy a abrir los dos No sé Igual sirve para algo Las piezas Las piezas Vale Un montón de partes propulsoras Para uno ir a recoger Perfecto Vale, instala Vale Este ya directamente Me las da todas de golpe Porque ya Ya me ha hecho ir a buscar las otras Y ya está Hola Isaac Sé que estás ocupado Pero ¿Te importaría Instalarle un nuevo Módulo a mi ASE? La ingeniería jefa Sarah Baker De la estación espacial Pearson Ha diseñado un módulo De emoción adicional Que parece fascinante También significaría Mucho para Cassie Rosa Lo siento Pero hay un asunto Urgente De Tom Baugh Que requiere toda mi atención Durante unos meses Además Ya sabes Que Cassie Quiere tener un ASE propio No ha parado De pedir uno Desde que le Enseñaste el tuyo ¿Cómo van sus resultados De crecimiento? Hola Isaac Claro Lo primero es el trabajo En cuanto a Cassie Necesito ser sincera contigo Ya tengo los resultados De la prueba Y no está creciendo Como debería una chica De su edad Me preocupa su salud Isaac Puede que estuviera Mejor en la tierra Después de todo Por favor Después de todo Por favor Al menos ten en cuenta El programa Rosa Ya sabes Que en la tierra Estaría igual que aquí Me pasaré Lo del programa Me pensaré Digo Me pasaré Por el Me pensaré Lo del programa Gracias Significas Mucho para ella Muy bien Vale Aquí necesito el ASE ¿Vale? Perfecto Bueno Pues vamos a acabarlo Me va a hacer repetir El Madre del amor El mojo Vale A ver Esta Parece ser esta Parece ser esta Uh Uh A ver Sería así A lo mejor Ese pirulo Ese pirulo Es para ponerlo Así Joder Va a ir Va a ir Igual no es A ver Voy a coger otra pieza Igual va de otro modo Ah Porque primero Uff Hay aquí un cirulo De estos Vale 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 Que todo va en el mismo sitio Vale Vale Ahí está Perfecto Primero esa Después le vamos a Esta rosca Vale Es la Es la que vale Por lo tanto Va a ir así ¿No? Así Pero no Tenía que ser así O sea Para arriba Para abajo Vale Eh Luego tengo Esta debe ser la última Bueno La penúltima Esto va a ir así Obviamente Se encaja No 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 Ah Sí Perfecto Vale Entonces ahora tendrá que ser esa Luego una de esta Y luego Esta Más que nada por las hendiduras Eh Parece lógico Perfecto ¿Ves? Las hendiduras que quedan Esa debe ser la tapa Por lo tanto Esta Eh Uff Pues no Pues no Esta no va Esta no va todavía Pues va primero esta Yo creía que esta iba a ser la tapa Pero no Vale Esto irá así Ah Vale Perfecto Sí, sí Claro Y la otra va encajada ahí Ya está Perfecto Uno Gire ase Y quite el ala Dos Coloque partes de propulsores en la mesa Reemplace propulsor Ponga el ase de nuevo Perfecto Ponemos eso Reinicia el ase Se da aquí, ¿no? Hola que ase Lo vamos a reiniciar Le hemos puesto Le hemos puesto el coloringo Ese rojo se lo he puesto yo Creo Y en teoría el ojo Tiene que ser azul Aviso generado Sobre que se requiere El restablecimiento Bueno Hola Pero ¿Puedo coger el ase O no puedo coger el ase? Hola ase Abre el ojillo Ahí está Tenemos un amigote nuevo Mira los propulsores Ojito Qué bueno, tío Qué gracioso Tiene sentimientos Y todo el bicho Vale Controlar ase Ya Voy a tener que meterlo por ahí Ya verás Hola ase Te estoy controlando Muy bien ase Vamos a ir por aquí Que se supone, ¿no? Sí, porque eso se ha cerrado ¿Verdad? Sí Sí, sí Voy a tener que ir por aquí Tenemos luz Con el ase ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo el ase! Para arriba Así Vale, está colchado O sea que no pasa nada Sí Supongo que tendré que encontrar una salida En algún lado Este estaría bien que tuviera el láser este también Por aquí puedo salir Madre mía Pues no he dado vueltas Sistema de advertencia Sobrecarga de energía Vale, vamos a ver Aquí, ¿no? Aquí Esto es para mí Esto es para Interactuar Vale ¿Y qué he hecho? ¿He hecho algo? ¿Y ahora qué? Ah, vale Ahora tengo que seguir la roja ¿No? Ahí arriba Voy a ir a lo tupe Bueno Interactuar Perfecto Perfecto ¿Por qué se ha quedado ahí? O sea, se ha quedado ahí dentro, ¿no? Sí, míralo ¿Por qué te has quedado aquí, amigo? Ah, porque me vas a reproducir algo Ahí se ha quedado con la luz Oye, pues estupendo Vale, yo puedo aquí reproducir algo Observar Siete minutos después del apagón No estoy seguro Si este mensaje Te va a llegar No creo que lo va Pero estoy intentando No hemos hablado Desde los argumentos De Kathy Quiero que te vayan Que está segura Y bien Este mensaje Será el último Que te vas a recibir De mí O de alguien De aquí De aquí Es probablemente algo Que nunca se entienden No, no No, no No, no Si alguien Fijaos ¿Qué pasó Aquí? Know Que hice Para ella Para ella Para ella Para ella Para ella A chance Pero Pero Lo haré 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 Y Te amo Bear Lo haré Lo haré Lo haré Pero reacio a explicar lo que pasó recientemente Se despide de ella Y le asegura que todo lo que hizo Lo hizo por su hermana Kathy Grabado el 23 de septiembre del 54 7 minutos después del apagón Perfecto Muy bien Observar, volvemos a observar O va a ser lo mismo, ¿no? Vale, vale Te va a actuar No, ya está No, ya está, cállate, cállate, cállate Pesado, cállate Vale, ahora sí Vente conmigo, amigo Vale ¿Puedo volver a interactuar contigo? ¿Qué? ¿Ahora qué? Vale, pues vamos a otra puerta, ¿no? Que tenga Vale, ahí había una puerta que no podía pasar ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Usa el ASE para restablecer el generador Y luego sal de la zona de mantenimiento Vale, tengo que salir de la zona de mantenimiento Pero mi pregunta es ¿Puedo salir por aquí o por donde me dé la gana o qué? Interfaz Venga, ASE Ábrelo Vale Supongo que tengo que salir por aquí ¿Puedo salir por aquí? Project Hologram From September 23rd 2054 Dos días y una hora Dos horas There's too many of them These are Tombow Evacuéis How do you know? These names weren't here before There's still dust in the stone I'm a monument you mean Yeah Victims of the Tombow Evacuación The date is the day of the blackout Something big must have happened over at Tombow Pearson coming in for expedition team Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT The entire network is down And I've had no luck with bringing it back online so far Make it quick If things don't work out with the network Head back up here Whether the MPT is online or not You have 20 minutes left to make it in time for evac Copy that control Rolf I'll check out the living quarters And then head back to the elevator Conscientes del poco tiempo que les queda Sarah y Rolf descubren material holográfico Que puede contener la clave de la desaparición de todo el mundo Y el apagón de la MPT Grabado el 25 de septiembre Dos días Bueno, del 54 Dos días, una hora y 52 minutos O sea, dos días y dos horas Después del apagón Vale Y hemos llegado aquí al control de la MPT Usuario Rolf Robertson Acceso denegado por el consejo Concedido iniciar sesión Red de MPT desactivado Diagnóstico Imposible conectar a red de MPT Energía de estación insuficiente Realine manualmente los pilares Acceder a la superficie lunar Realine manualmente los pilares de la MPT en la superficie Abrir plataforma de vehículos Imposible activar plataforma de vehículos Energía insuficiente Proporción de energía Vale Pues ya tenemos cosas que hacer Por ejemplo, enchufarle aquí Algo de energía Y aquí, aquí, vale Dos de energía Mantenimiento Generador De emergencia Vale, esta vamos a tener que utilizarla Para abrir alguna puerta ¿Verdad? Quieto la pintaza, ¿no? Dependencia de la tripulación Por aquí no podemos pasar Esto que apaga la pantalla esta Vale, vale Vale, hemos venido de mantenimiento Por lo tanto, vamos a ir para arriba Bueno, aquí hay... Pum, esta sala es grandísima Estamos en todo el centro Vamos a... Aquí nos pone a Copernicus Muy bien Un plano que voy a pasar de él Aunque debería mirármelo Esto es el comedor Esto es el comedor Dios Esto es el monumento En 2048 Seis años antes del apagón El generador experimental De Crio Sueño Tuvo un fallo En la instalación Científica Huygens Solo sobrevivieron Tres personas María González La doctora Rosa La Verde Y Edgar Davis Recibieron una moneda simbólica Por su valor al afrontar el desastre Y una parece haber desaparecido Huygens Leer Aparte de hacer en memoria Del fallo de Huygens Científica Huygens Bien, atrás ¿Y la otra? No puedo Solo puedo ver esa Para que las tres son iguales ¿No? Y aquí hay una silla Porque alguien se pegaba aquí Las horas viendo Me parece estupendo Hay unas vistas increíbles Vale, pues esto Parece no tener ¿Me sigues? ¿Me sigues el ritmo de carrera? No, vamos a llamarle Matilde A partir de ahora No, Ase Matilde Uh, Matilde Vamos a interactuar Vamos a observar ¿Qué pasa aquí? Trece minutos después del apagón Ojito Se quieren cargar a toda la gente ¿Vale? ¿Vale? This was not the agreement You know that We need to get the MPT Back online Be realistic, Rosa Even if we ever manage to provide Earth With all the power it needs What do we truly gain? More time to see oceans and deserts Taking our homes William, I've done my part Let's just go I'm done with this mess Hostia 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 Estáis Pillando, ¿no? O sea Iniciaron un Proyecto Seguramente de extinción De toda la raza humana O algo así Aquí no puedo entrar ¿No? Para empezar de nuevo, tíos Madre mía, tú Si es que los humanos Si es que somos Seguro que es por aquí ¿Vale? Pero me estoy dejando De mirar cositas Tú no sé No me estoy dejando De mirar nada O sea Con mis saltos lunares Y no puedo pasar Por ahí encima Hostia ¿Ha vuelto otra vez aquí? Aquí había una cosa Que no podía abrir Sin el Sin el ase, ¿no? O Ok O me estoy pegando Una pateada Para nada Creo que estoy volviendo Para atrás Para nada Hola, ¿qué hace? Vamos, Matilde Ábreme eso Vale He vuelto aquí otra vez Genial Hemos dado la vuelta ¿Y ahora qué? Enciende la plataforma De vehículos Para acceder A la superficie lunar Vale Sí Ok Pero necesito Mantenimiento Necesito Necesito Encontrar Eh Cosas de esas Ahora voy a volver A dar toda la vuelta Por si me he dejado Por ir corriendo O sea Necesito encontrar Activadores de esos Si hubiera encontrado Por aquí Ya los hubiera cogido Antes Digo yo Esto no podemos Abrirlo, ¿no? No me lo puedes abrir Y aquí no había, ¿no? Porque si los Los habría cogido Ya los hubiera visto A ver Almacén Seguro que tengo que Intentar Entrar en el almacén Pero, ¿cómo? Ah, amigo Por aquí Vas a entrar tú Vas a entrar tú Amigo Por aquí Eh Como Con la acera, ¿no? Ah, tío Es que puedo hacerlo En cualquier momento Joder O no puedo entrar por aquí Sí que puedo entrar por aquí En el control No me deja entrar, ¿en serio? No me deja entrar ¿Qué me estás contando? O sea, me has dejado Pasar Por aquí Pero No me dejas pasar por ahí En serio O sea Estoy encima de la caja Pero no me deja pasar Entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué he entrado aquí? Tengo que poder entrar En algún sitio Tiene que ser por aquí En algún lado Ah, por aquí arriba Claro No, pero es que aquí vuelvo al mismo sitio Ah, vale Vale, vale Que puedo entrar aquí ahora No, pero es lo mismo de antes No, aquí es donde he llegado Esto no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Y no puedo coger cositas ¿No? Si las encontrara por aquí Por aquí puedo pasar Tengo que de alguna manera Estación monorail Plataforma de vehículos Necesito energía Pero vamos a ir para abajo Uh, parece que cuando me alejo mucho Mierda, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es uno de esos Vale, muy bien Sí, no entiendo, tío Dependencias de la tripulación Esto no puedo hacer nada ¿Qué me estoy dejando? ¿Puedo aquí hacer algo? No Y en el que tengo No puedo cogerlo Mantenimiento Es que ¿de qué me sirve cogerlo? A todo esto Depender Yo creo que tengo que pasar por ahí Por la caja esa, ¿eh? Pero Antidepresivos Antidepresivos Hostia, esto lo he visto Ah Hay aquí Un de estos Ven, ven para acá Amigo Eh, tendría que haber alguna manera De que De que viniera de golpe, ¿no? Ven para acá Ven para acá Ven para acá Aquí tienes un sitio donde conectarte Ah, pero no No es Mierda ¿Me sigue ahora? Sí A ver Estamos dando vueltas como un tonto Aquí yo puedo empujar a hacer algo No Qué raro, ¿eh? Es raro Es raro Voy a volver abajo O sea, aquí es donde he salido antes Vamos a dar la vuelta Venga, otra vez No entiendo muy bien A ver Mantenimiento De aquí es de donde he venido Si cojo esto, ¿qué pasa? Mantenimiento Ah, vale, vale Ostras, tú Es tan fácil como esto Vale, y ahora lo tengo que poner En la de Dependencias de la Uh, uh Dependencias de la tripulación Pero no La misión me decía Plataforma de vehículos, ¿no? Ah, plataforma de vehículos 1 Y plataforma de vehículos 2 Vale, no Primero tengo que ir aquí, seguro Vale Porque necesito otra Otra de estas Necesito otra de estas Que va a estar aquí Esta Clarinete Ojo Cojones Tío, tú no tienes Láser de eso, ¿eh? Amigo Me molaría que tuvieras Un láser de esos Ojo A pesar de que el protocolo De la WSA Prohíbe estrictamente Cualquier confrontación Física en la luna MacArthur sobrecargó Las limitaciones de seguridad De las unidades ASE Para el control de masas Muchos expresaron Su preocupación Por su voltaje peligroso Al enfrentarse A un dron Sobrecargado La mayoría Preferían huir Antes que luchar No veas la que liaste Amigo Ojo 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 Que sí que gira Pues oye Vas a tener que entrar Aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Guardando ¿Qué está pasando? Ojo 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 Que va a haber drones De estos Este sigue Buscándome las cosquillas Disparando El cabrón Y ahí está Lo que yo necesito Ostras Ostras ¿Qué está pasando? Sara, Rolfe This is Pearson Control Our time's running out Take the elevator Back up here To make it in time For evacuation You've got two minutes Negative control MPT network Is still offline Leave it We have to go Head to the elevator Now I'm not putting anyone Understood Wrapping up now Sara You heard control Are you almost here? Sara Come in Everything okay? Come in Rolfe Get over here quickly An AZ unit Just activated But something's not right The doors are locked Behind me What do you mean? We've got to go I'm serious, Rolfe Get over here I can't get out You have 30 seconds Or you're too late For evac Head to the elevator Negative control Engineer Baker Requires immediate assistance We need more time Procedure cannot be delayed Negative I'm calling up the elevator Negative control Control No, guys There's still time I just need some help Rolfe Are you still there? No 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 Justo cuando Sara Y Rolfe Reciben la orden De volver a la estación Espacial Pearson Sara se encuentra Por casualidad Con una presencia Vigilante Grabado el 25 de septiembre Dos días Dos horas Once minutos Después del apago Y hasta aquí El capítulo de hoy Tíos Tenemos que encontrar Ese código Entrar aquí Y luchar con este Drone asesino Que nos quiere muertos Y vas a entrar tú Matilde Así que Un like si os ha gustado El capítulo de hoy Suscribiros Si queréis apoyar al canal Y seguidme en Twitter Si queréis difundirlo Y nos vemos En el siguiente capítulo De este juegazo Deliver Deliver As The Vale Esta aventura Que espero que os Esté gustando Yo me despido Dándoos las gracias Como siempre Y hasta la próxima Cracks Como lo ves Matilde Te ves Con capacidad Para entrar No te vayas Matilde No recules Mira como huye ¡Gracias!